Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte ronzas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tu me besas Yo pierdo La razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mi Tu me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él bendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Y somos firma de reyes Y esto es R.M.S.I. Voy a bendecir tu nombre Mi vida Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él bendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Turismo se te antoje CENTRO